Si ella se fue ¿Por qué llorar? Esa mujer no merece ni una lágrima Piensa muy bien que otro amor Llenará el vacío que ha dejado Olvídate de aquel amor Esa mujer no merece ni una lágrima Olvídate de aquel amor Esa mujer no merece ni una lágrima Con sabor Esa mujer ingrata No merece ni una lágrima Ay no merece ni una lágrima No merece ni una lágrima Se fue con otro y me abandonó mamá No merece ni una lágrima Esa mujer del montón No merece ni una lágrima Que no merece, no merece que la lloren No merece ni una lágrima Hoy son malas, malas pechorías No merece ni una lágrima 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 Muere como tú, la consigues cualquiera Parada en una esquina Esperándote en tela Mala perversa Mujer sin sentimientos Muere como tú, la consigues cualquiera Parada en una esquina Esperándote en tela Un día voy a buscarte Y con unos pesos voy a comprarte Muere como tú, la consigues cualquiera Parada en una esquina Esperándote en tela Que mujeres como tú Se consiguen por un montón, mamá Mujeres como tú, la consigues cualquiera Mujeres como tú, la consigues cualquiera Parada en una esquina Esperándote en tela Mujeres como tú, se consiguen por doquier Mujeres como tú, la consigues cualquiera Parada en una esquina Esperándote en tela Amigo, no la llores A esa mala mujer Mujeres como tú, la consigues cualquiera No mereces ni una lágrima Oye, chico, mira, yo te digo que no mereces que la llores Por eso, trabo Mujeres como tú, la consigues cualquiera